¡Suscríbete al canal! Sergio Espinosa, que es el subsecretario de Residuos Sólidos y Urbanos en la provincia, un tema muy importante, es un tema delicado, que muchas veces no le damos la importancia necesaria todavía a los sanjuaninos, aunque considero que hemos avanzado, hemos progresado bastante, pero no del todo, todavía hay mucho por hacer, así que vamos a conversar un poco de todo eso con Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Hola, muy buen día para ustedes, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto acompañarlos y de alguna manera difundir lo que hace la provincia, el gobierno de la provincia de San Juan. Esa es la idea, Sergio, ¿no? Porque yo decía, no sé si es una apreciación, esto es una apreciación personal, no sé si realmente es así. Creo que se ha avanzado mucho, la provincia creo que ha avanzado mucho, pero todavía nosotros, como ciudadanos, nos resta crecer mucho más todavía en ese sentido. Sí, tal cual, la verdad que San Juan viene posicionada en materia de gestión de residuos entre los referentes del país, como única provincia que trata y dispone de residuos sanitariamente, recordemos que estamos conformados por 8 centros de tratamiento y 2 puntos de transbordo, que son los que se abarcan en toda la provincia y se trata el residuo de los 19 departamentos de nuestra provincia, y eso es muy importante, ¿por qué? Porque decimos que en San Juan se han terminado los vertederos. Entonces, por ahí hablar de vertederos en San Juan, aquel vecino que no identifica cuál es la diferencia entre un vertedero y un relleno sanitario, es decir que estamos tratando el residuo como responde, y estamos hablando de que existen plantas de tratamiento en todo esto, que recuperan material, y estamos muy cerca de lo que es la economía circular, solamente vista en Europa. La economía circular habla del consumo, yo como ciudadano adquiero consumo, estas plantas hacen la recuperación, y este material recuperado se inyecta en las industrias, que vuelven a producir un material industrializado, un producto industrializado, y se vuelven a inyectar en el mercado. Y San Juan, hoy por hoy, a través de la decisión política de nuestro gobernador, nuestro secretario de Estado de Ambiente, está muy cerca. Sí, se está trabajando mucho en ese sentido, y yo veo que tienen permanentemente, realizan campañas de recolección de residuos, en este caso, en el último caso, creo que están haciendo la recolección de residuos tecnológicos, ¿no? Estamos, a ver, en este momento estamos muy cerca del canal, estamos en la Plaza Perú, situados en la calle Urquiza y Circunvalación, no solamente abarcando todo lo que es el residuo RAE, que se le denomina, que es el residuo de aparatos eléctricos y electrónicos, sino también estamos con la campaña de separación en origen de aquellos materiales que son reciclables, que, de alguna manera, queremos optimizar estos procesos de cada uno de los centros de tratamiento de la provincia que recién nombraba, ¿sí? En el caso de los RAE, sí, trabajamos en distintas etapas, por supuesto. La etapa 1 comprende aquellos materiales que son de menor tamaño, como celulares, microcomponentes, y por ahí llegamos hasta los microondas, por tamaño y por capacidad de producción. Recordemos que en esta economía circular se está construyendo una planta de tratamiento de residuo electrónico, y esta planta, hasta que la tengamos concluida, no vamos a avanzar a la siguiente fase. La siguiente fase es para el tratamiento de los blancos, de los artículos blancos, se le denominan comúnmente, o los marrones, que son las heladeras, los lavarropas, el marrón es el tema de aquellos calefactores. Bueno, todos estos artefactos son los que siguen, ¿sí? Pero hoy por hoy estamos con el RAE del menor tamaño. Bien, ¿cómo se trabaja en ese sentido? Ustedes hacen la recolección, hay algunos que son recuperables, que se pueden recuperar, se hace una clasificación después con el destino que tiene cada uno o no? Bueno, eso se trabaja de la siguiente manera, y de acuerdo hemos venido avanzando, en el año 2017 el gobierno de la provincia equipó a cada uno de los departamentos con camiones, con contenedores, para este tipo de residuos. Estoy hablando de reciclables y en estas corrientes de reciclables entran los RAE también. Entonces, en estos residuos, en estos equipamientos que se dio a cada uno en los municipios, la separación se hace de la siguiente manera. Se trabaja de forma itinerante, ¿sí? Desde el gobierno de la provincia tenemos puntos de recolección de este tipo de residuos, ¿sí? Como ser hipermercado o supermercado, en donde la gente lleva sus residuos, cualquiera sea de estos reciclables que acabamos de nombrar, hasta estos puntos. A partir de la recolección diferenciada del gobierno de la provincia, se llega con camiones hacia allí, y son recolectados y llevados al centro de tratamiento de la región número uno, que es la que opera el gobierno de la provincia de San Juan. Recién dije, hay ocho centros de tratamiento. El de la región uno es el que opera el gobierno de la provincia. El resto de los centros de tratamiento están distribuidos estratégicamente en cada uno de los municipios de la provincia, ¿sí? Una vez que estos residuos llegan a este centro de tratamiento, son segregados, recuperados y puestos hoy, hoy digo, y hago énfasis acá, hasta tanto estén construidas estas naves industriales en el parque industrial, hoy salen a la venta como materia prima. Y tenemos oferentes, no solamente de la provincia, sino de distintos lugares del país que compran estos materiales para elaborar un nuevo producto. Pero la idea de nuestro gobernador y de nuestro secretario de Estado es de que ese material se quede en la provincia para elaborar nuevos productos. Ajá, está bien. Esa es la idea que quede acá en la provincia. Totalmente. Bueno, porque además esto genera ingresos económicos para la provincia, es muy importante, ¿no? No solamente ingresos económicos, está muy bien la apreciación que has hecho, porque recordemos, San Juan allá por el 2004, 2005, eran vertederos por doquier. Sí. El más grande conocido es el de la bebida del campo de Rivadavia. Claro. Calle 5 y pie de monte de la Sierra Chica de Sonda. Hoy está todo lo que es el parque industrial en construcción, el parque de tecnologías ambientales, que es donde se procesan los residuos, y el Anchipurac también ahí. Claro. Entonces, en base a esta apreciación, se tuvo una fuerte decisión política en donde se asistió a estas personas que estaban en condiciones infrahumanas, ¿sí? De precariedad, comían de residuos, vivían con su familia, había mujeres embarazadas. Sí. Lo peor que nos podamos imaginar o podamos haber visto en alguna película o en alguna serie, por ahí un nombre va a venir a Brasil, porque hay muchas personas que vivieron eso. Bueno, esas eran las condiciones. Hoy por hoy cambió eso. Entonces, la incidencia que tiene no es solamente sobre la economía local, sino sobre el ambiente, por supuesto, sobre la salud, porque estamos eliminando esto, hemos eliminado estos basurales a cielo abierto, y sobre la mano de obra, porque demanda mano de obra. Claro, exacto. Bueno, mucha de esa gente pasó a ser la mano de obra, digamos, capacitada y todo lo demás, permanente, y parte de eso que se recauda pasa a ser destinado al pago de esa gente, entiendo, ¿no? Es autosustentable. Te explico. Bueno, arrancamos con una condición de personas en situación de decadencia total de estas condiciones intrahumanas. Estas personas pasaron en la primera instancia a contrato, después, hoy por hoy, son parte del staff de la planta, permanente del Estado, con todo esto que significa, es decir, acceder a una obra social, aportes jubilatorios, demás, cierta estabilidad económica que les genera a todos los individuos. Entonces, llegamos a escoralizar, los decían, había muchas personas que no tenían ni el primero ni el segundo grado, hoy terminaron la primaria y muchos de ellos han terminado la secundaria. Les digo más, estas personas hoy operan equipos viales arriba de 40, 50 millones de pesos, con carnet habilitante y todo eso. Entonces, lo que se logró en materia de recursos humanos desde el gobierno de la provincia de San Juan, no tiene precedente. En este campo, en el campo de residuos sólidos urbanos. Bien, entiendo también de que esto obviamente necesita ir tecnificándose y todo lo demás, han hecho compra de maquinaria para ir haciendo el trabajo y todo lo demás, ¿no? Justamente, es lo que te comentaba recién, ayer estuve por Buenos Aires viendo algunas alternativas tecnológicas para aplicar en el centro de tratamiento. Entendemos que no tenemos una planta de último nivel, que ha sido inaugurada ya en el 2011, en ese momento era modelo en la Argentina la planta que tenemos de residuos. La tecnología sigue avanzando. Por supuesto, cada vez que le agregamos tecnología a la planta o adquirimos cuestiones, incide sobre el valor de tratamiento de residuos. Y acá también hago un parate. El valor de tratamiento de residuos de nuestra provincia de San Juan es uno de los más bajos del país. Y eso es como se logró y por decisión política. Una fuerte decisión política del gobernador en donde los centros de tratamiento, el más grande de la provincia, lo llevamos nosotros, pues si fuese tercerizado, como pasa en Buenos Aires, estos costos se elevan, triplican lo que actualmente nos demanda como tratamiento de residuos. Entonces, llegar a esto y a lo que ya tenemos y seguir avanzando demanda, de alguna manera, la visita a estas tecnologías que nos ofrecen para analizarlas a fondo. Y por ahí también, siempre ha estado esto presente, ver qué capacidad de producción tenemos en nuestra provincia. Porque si nosotros lo podemos producir acá en San Juan, seguimos incrementando la mano de obra local. O sea, tercerizamos con empresas de la provincia. Nos pasó en el momento que adquirimos contenedores. Los contenedores que adquirimos en el 2017 en la provincia, cuando salimos a averiguar, varían tres veces más de lo que nosotros adquirimos acá en la provincia. Entonces, eso significó para industrias que se presentaron a la licitación, ni hablar, mano de obra, trabajo. Entonces, esa es la idea de nuestro gobierno. Bueno, sé que están preocupados constantemente en ir optimizando, además todo este trabajo que se realiza en las distintas plantas y todo lo demás. ¿Cómo están trabajando, por ejemplo, con el tema, entiendo que estaban tratando de coordinar con la mayoría de los municipios para la clasificación de los productos y todo lo demás? ¿No? Por ejemplo, que el plástico vaya en un residuo, el vidrio no, todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí tenemos un caso particular, porque a partir de esta decisión de equipar a los municipios, asistir a los municipios en esta nueva etapa de separación en origen, tenemos municipios que hacen la separación en origen, asisten a barrios, tienen contenedorizados los barrios, y a lo mejor hay otros municipios que están un poquito más atrasados. Pero para ello, desde la provincia hemos incrementado o hemos aplicado campañas de separación, por supuesto, algunas fueron truncadas, se fueron truncadas, ¿por qué? Porque en el 2019 arrancamos con alumnos solidarios y no fue muy bien. En el 2020 arrancamos nuevamente en la etapa 20 con las campañas en los colegios de toda la provincia, aplicándola, porque en el 2019 se aplicó en Capital, en el 2020 se aplicó en toda la provincia, inmediatamente arrancó, no sé si se acuerda. Sí, una semana y se paró por la pandemia. Entonces, de alguna manera tenemos que permanentemente ir variando en las estrategias. Hoy, como decía hace rato, estamos trabajando con puntos itinerantes en donde se aborda, se asiste al vecino, no solamente con la separación de estos materiales para ir incrementando los niveles de separación de cada una de las plantas, sino también en la asistencia desde lo que es ambiente en todo, en esterilización, en vacunación de mascotas, en lo que es capacitación al vecino, al volado y demás. Entonces, esta campaña de alguna manera nos va contribuyendo a todo lo que hace la Secretaría y en particular a lo que manejo yo de residuos es favorable, pero, por insistir, cada intendente tiene su tiempo y tiene su decisión. Es muy importante la decisión política, no solamente a nivel nacional, a nivel provincial, que ya está dada, sino también a nivel municipal. Bien, Sergio, ¿está proyectado continuar ampliando con plantas y todo lo demás la estructura para ir optimizando todo esto? Y hoy por hoy, la provincia, con los centros de tratamiento que tiene y con los dos puntos de transbordo, se maneja, por supuesto. Caemos nuevamente a la decisión política del jefe comunal y al trabajo en conjunto entre jefe comunal y secretario de Estado de Ambiente, ¿no? Y a la decisión política, por supuesto, del gobernador. Digo, ¿por qué? Porque permanentemente evaluamos los estadios que tienen cada uno de estos centros de tratamiento y los municipios. Urgen necesidades, por supuesto, de asistencia a cada uno de los municipios. Entonces, nos encontramos por ahí con algunos municipios que nos demandan un punto de transbordo. Este punto de transbordo, un parate ahí para explicar, es donde convergen varios camiones de los recolectores, tipo cola de pato, a la descarga de un camión de mayor tamaño y este es el único camión que se traslada al centro de tratamiento, ¿sí? O tenemos otros casos en donde se está evaluando la reconversión del punto de transbordo en una mini planta de tratamiento, pero al momento de conseguir cada una de las plantas se estudió estratégicamente la distancia, la cantidad de residuos que genera, porque justamente el equilibrio que existe entre la demanda de recursos y el residuo económico, hablo de equilibrio económico, lo tenemos que evaluar permanentemente. Y para ello, destacamos que la Secretaría de Estado de Ambiente certifica y recertifica normas de calidad de ambiente, 9001 y 14001. Entonces, eso nos permite de alguna manera ir monitorizando todas estas cuestiones. Bueno, ¿y cómo se observa desde el lugar en el que están ustedes y qué es el comportamiento de la gente, la sociedad en general con el tema ambiental? Y mirá, tenemos muy buenas experiencias, otra no tanta, y tenemos vecinos que la verdad que a mí me pasa, ir en el auto, que vas por cualquier ruta o circulación misma, y te tomas una bebida y te le pones al lado, le tocas bocina, y le tratás de ser lo más prudente posible, y le decís, se te cayó una botella y te mandan a free pub. Bueno, y por otro lado, tenemos los vecinos que con todo el amor del mundo separan sus residuos y te dicen, che, pero mi intendente no me ha puesto la diferenciada y nosotros tratamos de asistir al vecino, por supuesto, viendo la economía de recolección y todo esto, pero esto tiene un costo, ¿no? Claro. Diciéndole, no podemos ir a lo mejor por una bolsita a su casa, pero sí, cuando haga sus compras en el supermercado, en el permercado, están allí estos puntos, entonces, lleve estos residuos y nosotros garantizamos que ese residuo vaya a cada uno de los centros de tratamiento. Ese es uno de los ejemplos. Los niños, todos se prenden, la verdad que de los niños tenemos muy buena experiencia, no solamente con el residuo, con el arbolado también, y por ahí también a la ONG, también tenemos muy buena experiencia en lo que son los edificios públicos. Tenemos contralizado la mayoría de los edificios públicos provinciales y, por supuesto, hay municipios que se han prendido en todo esto. Y todo esto recae en lo que estábamos hablando hace rato, en la economía circular, y San Juan está muy cerca, muy cerca. Hemos tenido visita de gobernadores de otras provincias, de autoridades de otros países, y ven el modelo de San Juan como un ejemplo a aplicar. Y los números que manejamos nos dicen que vamos por el buen camino. Qué bueno, qué lindo, qué interesante. Qué interesante tema. Sergio, ya tenemos que finalizar. ¿Qué consejo le daría a la gente? Que sea útil, que usted ve que hay que reforzar, que necesitamos como sociedad de reforzar. Consejo que acompañe al gobierno municipal, que acompañe al gobierno provincial, que esto no es de un día para el otro. La separación en origen es fundamental para que la cadena, esta economía circular funcione. Es muy, pero muy importante. Es decir, que si no separamos el residuo en nuestro domicilio, no tenemos estas actitudes de no tirar el residuo en cualquier lugar. También hago ahí, no solamente es reciclable. Pasa que tenemos ejemplos en donde los vecinos cortan el césped y no quieren tener el césped en la puerta de su casa y lo tiran en el lote valido enfrente. Sí, claro. Y pasa la carretela con una changa que se hizo en una cuadra anterior y lo tiran en el mismo valido y pasa el de la 4x4, con eso te nombro los estamentos sujetos, que hizo una remodelación en el quincho de su casa y lo tiran en ese lote valido. Entonces vos vivís al lado de ese lote valido y decís, ¿por qué tengo que...? O sea, con todo el impacto ambiental, con todo el impacto sanitario, con la, digamos, la demanda económica que tiene ese lote para ir a sanearlo. Claro. ¿Me explico? Y todo eso lo tenemos que pagar todos. Sí. No es solamente el vecino que tiró el residuo. Entonces, nada, invitarle al vecino a eso. También hacer hincapié en que pueden hacer las denuncias, la modificación de la ley provincial de residuos, que es aplicable no solamente por los fiscalizadores de mi área, sino por la policía inclusive, puede multar a estas personas que tienen estos hábitos inadecuados con multas que son onerosas, muy onerosas. Entonces, para, de alguna manera, terminar con estas cuestiones, es importante que el vecino contribuya, ¿sí? Muy interesante, muy importante. Sergio, lo vamos a convocar para que después sigamos hablando de este tema, porque me parece que es muy amplio, que es muy importante, que necesitamos avanzar en esto de tomar más conciencia, como decía recién, porque, bueno, vivimos en un mundo que cada vez es más complejo, cada vez somos más, cada vez tenemos menos espacio, y si no tomamos conciencia de la importancia que tiene el ambiente, realmente vamos a vivir épocas complicadas. Así que le agradezco por la visita, Sergio. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por difundir estas cuestiones, que son muy importantes para la sociedad. Muchas gracias. Sergio Espinosa estuvo acá con nosotros en Diario de 35, es el subsecretario de Residuos Sólidos y Urbanos de la provincia de San Juan, y, bueno, lo comprometemos entonces para una nueva visita, para continuar hablando de esto que nos parece muy importante. Ahora tenemos que hacer una pausa.